Bueno, y nos vamos justamente hasta San Antonio, allá en Texas, con Francisco Villalobos. Paco, tú estás allá, has seguido de cerca el desarrollo de esta tragedia con respecto a los migrantes. ¿Qué es lo más reciente? ¿Qué tenemos hasta el momento? Hola, obviamente, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Paola Jesús. Obviamente, la nota trágica que abrió el día de hoy, nos fuimos a dormir todos con todavía la aún trágica cifra de 46 fallecidos, 16 sobrevivientes. Amanecemos con la trágica historia que son 50, 22 de ellos, con nacionales nuestros, mexicanos, 19 sin identificar a qué país vienen, 7 guatemaltecos y 2 hondureños. Los sobrevivientes están en un estado muy crítico, literalmente debatiéndose entre la vida y la muerte en cuatro hospitales en la zona metropolitana de la ciudad de San Antonio, Texas. Estamos aquí localizados en el Vista Medical Center, que es el hospital más cercano a esta tragedia, aquí en el cuadrante suroeste de la ciudad de San Antonio, donde se encontró este tráiler, literalmente donde el Freeway 35 choca o se intercede con el periférico 410, literalmente en la esquina suroeste de este periférico que le da la vuelta a toda la ciudad y que estuvo expuesto a temperaturas de 37 grados centígrados, o este sarcófago de metal, que es lo que se convirtió este tráiler, y con temperaturas adentro del mismo, sin aire acondicionado, aunque era un tráiler refrigerado, no prendieron el aire acondicionado estos delincuentes que llevaban estas personas y que las abandonaron. Se reporta que la temperatura adentro del mismo superaban ya los 50 grados centígrados, unas condiciones inimaginables y totalmente, que no se pueden sobrevivir, y obviamente eso sin agregar el hecho de que estaban estos migrantes, estaban literalmente acostados uno arriba del otro, arriba del otro, y lo que hacen estos criminales precisamente para poder aprovechar el mayor volumen de inmigrantes que puedan transportar entre 10 mil a 15 mil dólares por inmigrantes, lo que les cobran para traerlos, para poder lo que les cueste el sueño americano, el dióxido de carbono que estaban inhalando, al estar exhalando poco a poco, pero al estar inhalando poco a poco el oxígeno, exhalaban el dióxido de carbono, y pues obviamente eso sofocando más la situación, el calor, la falta de oxígeno, la desesperación, y el hecho que tardaron tristemente en poder rescatarlos. Es un milagro que hayan sobrevivido estos 16, debido a que afortunadamente no se dejó este trailer, como en muchos casos, en medio de la nada. Si no es una zona muy poblada de la zona metropolitana de San Antonio, pero no deja de ser que está dentro de la zona metropolitana de San Antonio, Texas, muy cerca del freeway, y es porque lo dejaron pegadito a una zona de construcción donde los gritos de desesperación que escuchaban tenuemente a las afueras de este trailer, unos trabajadores pudieron escuchar, llamaron a la policía, y pudieron salvar a los que pudieron salvar, y pues tristemente fallecieron estos 50. Oye, Francisco, ayer el jefe de la policía informaba de tres personas detenidas. ¿Se ha sabido más información al respecto de quiénes eran o en qué condiciones llegaron? La investigación, ahora ya está a cargo del FBI, ya el gobierno federal de los Estados Unidos ha tomado riendas en el asunto de esta investigación, junto con el departamento de Homeland Security, y por supuesto el departamento de control de aduanas. El gobierno federal nunca comenta referente a las investigaciones. Ayer por la noche, estas tres personas eran personas de interés, no fueron nombrados ni sospechosos ni presuntos culpables, simplemente personas de interés. Todavía el FBI no ha dado ni siquiera su primera conferencia de prensa, es muy probable que lo haga durante el transcurso del día, debido a que ya se convierten en el departamento, digamos, LEED, que está comandando las investigaciones de esta, que es la peor tragedia en su tipo en la historia de Texas, y quizás una de las peores en la historia de los Estados Unidos. Paco, finalmente, ¿qué se sabe sobre lo que va a ocurrir con los migrantes que se encuentran ahora delicados de salud, hospitalizados? Al final del día, su estatus migratorio es irregular. Estaban transitando los Estados Unidos, particularmente Texas, de manera ilegal. ¿Los van a atender y luego serán deportados o todavía no tenemos información de eso? Estos migrantes no están ahorita como calidad de detenidos. La asociación de Catholic Cherries, o Caridades Católicas, se han pronunciado que van a dar ayuda a esta gente, ayuda para poder darles dónde vivir, qué comer, para poder tener un lugar donde poder tener una ducha, dónde poder cambiar ropa, darle ropa, si acaso ya perdió todas sus pertenencias, contactarlos con sus consulados correspondientes, y obviamente con un abogado de inmigración, dependiendo el estatus de cómo ellos van a pedir su estaría aquí en Estados Unidos, porque obviamente las autoridades federales van a tomar datos también, no simplemente es cuestión de que los van a dejar ir, sino van a tener que tomar sus datos como tales, y obviamente van a tener que determinar si es tema de países como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, que tienen quizás más oportunidades de poder obtener asilo político, es probable que tengan un estatus protegido respecto a eso. Si son sobrevivientes mexicanos, es muy difícil que les den el estatus de asilo político, y es muy probable que cuando se recuperen y salgan de este hospital, sean deportados a nuestra República Mexicana. Muy bien, Francisco Villalobos, pues estamos al pendiente de estas investigaciones, y de que ojalá el saldo trágico de las muertes de estos migrantes, pues no siga aumentando. Buen día. Gracias. Señores, al pendiente. Buen día.